Buenas tardes, bienvenidos todos a la Feria Internacional del Libro, este año en el marco de la celebración de los 500 años de Palma. En la tarde de hoy se estará presentando aquí, en este Salón Shakira, se presume culpable, la vigésima tercera novela de la reconocida escritora panameña Rosemary Tapia, quien goza del mérito de ser la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de la distribuidora Lewis y de la escritora, agradezco a todos su presencia. El programa de esta tarde comprende como primer punto las palabras del educador, escritor y promotor cultural, licenciado Ariel Barrirria Alvarado. Seguidamente, vendrá la intervención de la licenciada Marisa Lisbeth Córdoba Díaz. Y la presentación concluirá con la presentación de las palabras de la escritora Rosemary Tapia. Sin más preámbulo, damos inicio al programa de hoy. Antes de eso, quisiera anunciarles que podrán obtener su ejemplar de se presume culpable firmado por la autora al finalizar esta presentación aquí fuera del Salón. También podrán encontrar la obra completa de la escritora Rosemary Tapia en el puesto de distribuidora Lewis, y allí podrán adquirir ejemplares de todos los títulos a un precio especial durante la feria. Además de autografiado personalmente por ella, quien estará presente desde las 9 de la mañana hasta las 9 p.m. todos los días. Sin más preámbulo, damos inicio al programa de hoy, con nuestro primer presentador, el licenciado Ariel Barrirria Alvarado. Además de escritor y promotor cultural, es profesor de lengua y literatura y director de la editorial en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Entre muchas otras distinciones, es 5S ganador del concurso literario Ricardo Miró. En el año 2000, ganó el premio nacional Ricardo Miró con su novela La Loma de Cristal. En el 2002, obtuvo el premio nacional de cuentos José María Sánchez con el libro Al pie de la letra. En 2006, gana por partida doble el concurso nacional de literatura Ricardo Miró, como cuentista con su obra Ojos para Oír y como novelista con su obra La Casa que Habitamos. Luego, en el 2014, el concurso nacional de literatura Ricardo Miró, novela, con las canciones que el público nos pide. En el 2015, gana el concurso nacional de literatura Ricardo Miró, cuento con Los A12. Licenciado Barriria, deseo el público. Gracias. Gracias. Romerí, las familiares de Romerí, sus asiduos y fieles lectores, y toda esa familia que constantemente, a lo largo de todos estos años, ha estado siguiendo su evolución como escritora, la presentación de sus distintos libros. Hoy, hoy por la tarde, cuando entré a la feria, uno de mis alumnos, eufórico, contento, me entregó uno de sus primer libros, y la dedicatoria decía solamente una frase junto a su firma, y dijo, gracias por la amistad. Y a medida que yo venía subiendo la escalera, sabiendo que venía para acá para este acto, siempre le hago una broma a Romerí, que le digo que se me olvidó cuál era la fecha, y estoy por ahí cerca, pero esta vez no quise asombrarla, me dejé ver temprano. Venía pensando precisamente en una pregunta rompehielo, que suelo hacer al inicio de los diversos cursos de literatura que me ha tocado dar, por gracia de Dios, en esta vida. En este momento, precisamente, estamos dando el curso de formación de escritores. Es decir, yo estoy constantemente hablando con personas que se inician en este camino. Me ha tocado ver la evolución de muchos de ellos. Y una pregunta, una de las preguntas rompehielo que acostumbro hacer, es preguntarle a esos que se reúnen para aprender cómo hacer un libro, hacerles una pregunta que parece sencilla, pero que es muy capciosa, diría. Y capciosa en el sentido de que cada uno de ustedes tiene una respuesta distinta para ese interrogante. Esa pregunta es, ¿para qué sirve un libro? Cada uno de ustedes tiene una respuesta distinta. Yo he escuchado toda la gama de respuestas. Hubo un día que incluso, espero que haya sido en broma, alguien me dijo para arreglar las patas cojas que están de las mesas, que están en las casas. Y bueno, si eso, para eso se usan. Y bueno, después me acordé que, bueno, puede ser. Pero al punto que voy es, el libro tiene muchísimas, muchísimas más funciones que la de entretener. Hay personas que dicen, yo leo para entretenerme. Hay personas que dicen, yo leo para olvidar. Yo nunca he podido leer para olvidar. Cuando yo leo, se me activan los recuerdos. La parte esa del cerebro donde se guardan las memorias. El USB interno, ese adherido que trae uno, se activa inmediatamente cosas que yo creía olvidadas. O sea, que el libro tiene muchísimas funciones. Porque un libro, más que el solo objeto, es el complemento de nosotros. Nosotros le damos la esencia al libro. Aquel que dijo que servía para arreglar las patas, bueno, es que para él, eso es para lo que sirve. Para otros será de entretenimiento. Para otros será de placer. Para otros será de aprender nuevas palabras. Para aprender nuevas ciencias. Entonces, con esa pregunta, o mejor dicho, con esa dedicatoria surgió la pregunta. ¿Para qué sirve el libro? Para la amistad también. Para establecer puentes de amistad. Con cada libro, yo he sido más amigo de Romerí. Hemos compartido muchas vivencias. Yo me he sentido su hermano. Su aliado. Su compañero constante en esta labor. Y qué bonito cuando uno se siente así. Porque lo más triste en esta vida es ser obstáculo. Eso sí es triste. Pero cuando tú puedes ayudar de alguna manera. Con esa reflexión llego a la pregunta. Y este libro se presume culpable. ¿Qué van a encontrar ustedes? Ustedes van a encontrar lo que quieren encontrar. Y lo que por predeterminación van a encontrar. Yo les voy a contar lo que yo veo en ese presume culpable. Si a nosotros nos preguntáramos, nos preguntaran en este momento, ¿Palamá vive en democracia? Todos creo que diríamos que sí, está bien. Vivimos en democracia. Yo creo que eso no está en duda. Cualificar o definirla ya es otra cosa. Pero que vivimos en democracia, sí. Vivimos en democracia. Pero eso significa que nos podemos echar a dormir sobre los laureles. Eso significa que podemos hacer lo que hizo... ¿Quién fue el que ocurrió contra la tortuga en aquella épica carrera de faula? A ver, los lectores. La liebre. No ha cambiado todavía esa parte del cuento. La liebre. No podemos hacer lo que hizo la liebre acostándose a dormir. No podemos echarnos a dormir con el convencimiento de que vivimos en la democracia. Y este libro, se presume culpable, nos alerta sobre eso. Tiene un sonido. Usted, a medida que lo va abriendo, a medida que lo va leyendo, a medida que lo va ojeando, usted va escuchando un timbre que va a estar sonando en cada capítulo. Hay que estar alerta porque en cualquier momento llega alguien, se mete por la ventana y nos despierta del sueño que estamos viviendo. Y eso puede ser abrupto o puede ser como en esta novela. A través de una serie de situaciones que se van dando en donde las autocracias se imponen, donde los reyesuelos surgen del espíritu de algún gobernante que hemos escogido nosotros y que luego decide usar el sistema de gobierno para perpetuarse en el poder o por lo menos para hacer lo que le da la gana desde el poder. Si hay libros que son para entretener, que lo acepto. Si hay libros que son para recordar, que lo acepto. Si hay libros que son para olvidar, que lo acepto. Este libro es para advertir, para llamarnos la atención. Es una novela con tintes sociológicos, de estudio de la realidad. Siempre Romerita, en todas sus obras, ficciona, porque una novela es una ficción. No puede ser de otra manera. Pero a la vez se nutre de la realidad, del entorno, de lo que nosotros a diario vivimos. Con eso, con esa materia prima, la autora hace su obra. Cuando nosotros encontramos, me acuerdo aquella, bueno, no es tu primera, pero ahí fue que te conocí, la de Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino mostró situaciones que luego en Panamá se han dado. Se adelanta a su tiempo la novela. Tiene esa posibilidad también. Y ella, con cada una de sus obras, nos entrega también su visión del presente. Su contemplación de la realidad que está ocurriendo y de los posibles caminos hacia los que nos lleva a esa realidad. En Se presume es culpable, otra vez vamos a ver esto. Un sistema de gobierno minado por una forma no democrática de actuar. Que lleva a ser la justicia, a cambiar las perspectivas, a poner preso al que no, a poner preso o en una medida especial al que no está de acuerdo con las normas. Y poco a poco, en un supuesto marco democrático, llevarnos a oscuros tiempos que todos queremos olvidar. Ahí sí que no queremos recordarlos. Eso es lo que van a encontrar ustedes en Se presume culpable. Una edición hecha con ese atinado cuidado que tiene la autora en cada publicación. En esos detalles que ella se impone en cada uno de sus trabajos, en donde la realidad y la ficción se van a mezclar. Para hacernos una advertencia, cuidado. Esto es una novela, pero cuidado. Si no actuamos con la debida precaución, si no cuidamos esta democracia que tenemos, si no cuidamos la manera de vivir en que hemos aprendido a vivir, que queremos vivir, que merecemos vivir, es probable que aparezca alguien por ahí que quiera hacer esa inversión de la justicia y que en vez de que usted se presume inocente, se le presuma culpable hasta tanto usted pueda demostrar lo contrario. Romerita, felicito por la intención renovadora que te caracteriza, por esa fuerza, por esa vitalidad que siempre pones en tu trabajo. Lo he dicho muchísimas veces en público y lo repito, si hay una persona trabajadora que merece cada lector que se gana, es Romerita Pia. Ella trabaja por cada lector. Ella no espera que le lleguen. Ella lo construye y hay mucha gente en este país que aprendió a leer a partir de ese ejemplo que ella ha dado. Esa oportunidad. Te felicito. Yo recibo, yo recibo a esos muchachos y yo te lo he dicho a ti varias veces. En 20 años que yo tengo que estar dictando formalmente literatura, tu nombre está posicionado en el panorama de la literatura panameña. Y eso no se hace, bueno sí se hace sentado, pero trabajando sentado. Y yo voy a decir, eso no se hace sentado, sí, el escritor se sienta generalmente para escribir. Y lo hace trabajando. Y termino con lo que comencé. Gracias por ese trabajo y gracias también por la amistad que hay conmigo y con cada uno de tus lectores manifestado este año 2019. El año de los 500 años de la ciudad de Panamá se presume culpable. Que cada uno de ustedes se lleve un libro para aquí y otro para llevar cuando se van de esta sala. Muchas gracias. Un aplauso para la comisión.